Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro Señales de que tú pisaste ya hace tiempo Hacia el mar, adentro Te iré a buscar, preguntaré en los pares y en los aeropuertos En la estación de tren donde lanzabas besos Al marcharte lejos Y te diré Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas Te iré a buscar Te iré a buscar al baño del hotel donde perdí la puesta La cama donde ayer hacía sonar la orquesta ¿Dónde estás? Y te iré a buscar al baño del hotel Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas Que vuelvas a ver cómo te explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas ¡Suscríbete al canal!